Los títulos de Acerinox han comenzado la semana con fuertes subidas cercanas ya al 2% y eso que las bolsas europeas tienen en torno al 1% de media. Técnicamente es un valor claramente bajista en términos de medio y largo plazo, sin embargo en el corto parece querer poner rumbo a la importante zona de resistencia que presenta en el hueco bajista semanal de mediados de marzo en la zona de los 8 euros, hueco que se rellenó en el rebote de junio pero que en ningún caso se cerró o lo que es lo mismo anuló. Por lo tanto vamos a ver cómo se comporta el precio ahí. Si fuera capaz de cerrar un viernes por encima este hueco se anularía y por lo tanto no descartamos incluso un movimiento en busca de la parte alta del canal bajista en medio plazo que ahora pasa por el entorno de los aproximadamente 11 euros. Gracias por ver el video.